¿Qué es Parque Estancia La Quinta? Bien, principalmente la idea fue juntar a la mayor cantidad de terapeutas, de cualquier modalidad, hay muchas modalidades, reiki, siatsu, yoga, constelaciones familiares, digitopuntura, reflexología, bueno, podría nombrar muchas más. Y la idea está en que la gente pueda venir a la estancia, al Parque Estancia La Quinta, y informar a la población, y que cada uno encuentre su lugar para ver con quién se relaciona mejor. En el caso mío, yo me dedico a una técnica que creé en Europa, estuve muchos años en España, me sané con esas técnicas y empecé a escribir. Terminó siendo un libro y una técnica que le dedico exclusivamente hace 13 años ya, a ayudar a la gente a que se sane sin tantos remedios. Que la sanidad está en nosotros, así como la enfermedad nace desde adentro, no viene de afuera, también la sanidad está en nosotros. Entonces la idea está en promover eso. No trabajamos con la enfermedad, sino trabajamos con el bienestar, con la sanidad. Entonces la idea era que la mayor cantidad de gente pueda conocer esto, y invitamos a todos los terapeutas. El día sábado 11, desde las 13 hasta las 17, estaremos allí, haremos charlas, sacaremos la duda a las personas que quieran preguntar sobre cualquier cosa. Esa es la idea de este taller. O sea, ¿se trata de un primer acercamiento a estas técnicas terapéuticas, digamos? Así es. El primer acercamiento, aquí hay mucho de esto. Córdoba tiene una gran oferta de terapias alternativas. Lo que pasa es que estamos todos dispersados. Y la idea era poder juntar a todos para que la gente conozca esto de primera mano. Porque normalmente se dice, mirá, me pasó o yo fui. Y entonces que la gente pueda preguntar a los terapeutas de primera mano qué es, cómo lo ayudaría a ellos. Esa es la idea principal.